Ya jóvenes, son las 9.35, esperamos 5 minutos y no entraron más compañeros, así que vamos a partir con la clase de hoy día. Estamos grabando la clase, así que para que ustedes sepan. Lo primero, necesito saber si pudieron entrar al sistema sin problema y crearon algunos artículos de la lista de artículos que yo les pasé. ¿Crearon esos artículos? Yo... Ya. Perfecto, entonces hoy día vamos a hacer... Mira, hoy día les voy a mostrar lo que corresponde hacer y lo que lamentablemente por un problema técnico que ya se informó a la dirección y la dirección ya le mandó al proveedor de Fontana para que corrija la situación respecto a no poder emitir facturas porque no están habilitados algunos módulos, ¿cierto? Esto es lo que se vio y obviamente tampoco vamos a poder emitir notas de crédito y notas de débito porque para esos documentos se necesita la firma electrónica y como no está habilitada la opción de poder emitir esos documentos sin la firma, no vamos a poder hacerlo. Pero hoy día vamos a trabajar con emisión de facturas o boletas de venta. Hoy hay alumnos que debieran mostrar, lo que me acuerda una compañera, la clase no mostraron, ¿cierto? Tenían que mostrar, parece, las boletas que habíamos emitido, si mal no recuerdo. ¿Está bien? Profe, eso faltaban algunos que hemos creado. Ya, perfecto. ¿Quiénes son los que faltan que muestren? Déjenme ver porque aquí yo tengo anotado, yo voy anotando. Creo que yo tengo el que hizo, el que hicimos en clase. Ya, tengo un segundito. Pero me tienen que esperar porque mi computadora está apagada. Ya, no, préndalo nomás. ¿Alguien más tiene que mostrar? ¿No? Déjenme ver aquí porque aquí yo tenía anotado. La semana pasada fui yo, la Emily y el Luchito. Ya, los demás son los que tienen que mostrar entonces, ¿cierto? Ya jóvenes. Vamos a darle la... Necesito que me muestren las boletas en su sistema para ver que esté funcionando bien. Bien, esto es su beneficio porque en el examen final de competencia obviamente hay que emitir una boleta y no me pueden decir después de que no pudieron emitirla porque les falló el sistema, ¿cierto? Ahí estarían reprobados el ramo sin mayor apelación. Por eso necesito verificar que todos pudieron. Ya, ¿quién va a presentar su boleta? ¿Quiénes presentaron la semana pasada? Bueno, ¿cuánto de dónde lo anoté? La Emily. ¿Ya? El Luis. Y yo. A ver si se vuelve. Ya. Yo lo tenía anotado. ¿Por qué no lo tengo? Esta agenda la tengo siempre aquí. Ya. Bien, entonces. ¿Quién me va a mostrar? La señorita Leia, ¿está por ahí? Sí, denme un segundo que estoy entrando. Don Luis Núñez, ¿está por ahí? Ah, Luis ya lo mostró, ¿no? Sí. Don Rodrigo, ¿también? Sí, estoy entrando. Ya, perfecto. Mientras ustedes entran, yo voy a pasar la lista, ¿ya? No, perfecto. No, perfecto. No, un segundo que estoy entrando. Sí, ahora sí. No, perfecto. No, perfecto. No, perfecto. Emily Castillo Presente, profe Rodrigo Díaz Presente Nayeli Gajardo Marcela Garrido Catalan Grolmus Luis Núñez Presente Fernando Palma Javiera Sepúlveda Presente, profe Leia Valdés Presente, profesor Hay alguien que no me ha contestado Porque tengo a Cinco Y son siete participantes ¿Quién no está? Vamos a ver Profe, me voy a salir de aquí Para meterme en el computador ya Bueno Marcela Garrido ¿Se integró? Sí, aquí estoy Profe, yo no estoy en la clase pasada Así que no sé ¿Qué habrán hecho? Emitimos boletas de venta Nayeli Gajardo Catalan Grolmus La veo que está Cierta Catalan Catalan Grolmus Presente, profe Nayeli Gajardo Fernando Palma Están ellos dos Bien Ya, entonces ¿Quién está listo para Vamos a permitir que me puedan mostrar Sus boletas? ¿Quién puede ya mostrarme La boleta que emitió? Yo tengo un problema En la parte de venta Cuando me dice el centro de negocio Me dice que el local no existe Ya Compartamos Compartamos Comparta pantalla conmigo Y vamos a ver Voy a compartir pantalla Voy a compartir pantalla ¿Se ve, profe? Sí Escribe ventas El local no existe No tiene definido un local Vamos a configuración Ventas Ventas Ahí se compra ¿En dónde, profe? A donde dice compra y venta Local No tiene ninguno Tiene que crear uno Nuevo Aquí tengo que crear Local, local Póngale Centro de negocio Ventas Bodega 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 Despacho Vea si tiene que crear una bodega ¿Graba una más, profe? Sí Debo ingresar una Dirección ¿Qué podría ingresar? ¿Cualquier cosa? A la media 33 Póngale Sí, es la dirección de la bodega Del local, perdón ¿Qué? ¿Qué? ¿The secure metal del novia? ¿Qué? ¿ belief? ¿Tú? ¿Tú, qué? No, perdón ¿Qué? ¿Meñ Wyno Va No, perdón ¿Qué? Gracias. ¿Está bien, profe? Está bien. Ahí estamos bien. Don Rodrigo Díaz, ¿es usted? Sí, que yo en la última clase tuve problemas con el internet. Me tuve que desconectar. Ya. Ya, deje de compartir para que veamos a otro compañero. Señorita Kathleen, ¿está por ahí? Sí, profe. Profe, yo me estoy intentando conectar a Zoom del computador para poder mostrar la boleta. Ya. Profe, yo la tengo lista aquí. ¿Me deja transmitir, por favor? Sí. Ya, ahí está. Ahí está. Yo la hice después porque estaba en teléfono y le dije que viene, que no sé cómo verlo así en Tampilla Grande. Ahí ya la está mostrando, ¿eh? Está compartiendo. Para que yo pueda verla, tiene que pinchar los tres puntitos que están a la derecha. Ya. Y hay uno que dice vista previa. Vista previa. Ahí le inventé el nombre porque ese lo tenía registrado. No, la idea es que usted se cree usted como, como cliente. Ah, ya, ya. Créese como, créese como cliente. La verdad no me acuerdo muy bien cómo crearme como cliente. Tiene que ir a ventas, clientes. Clientes y productos. Ya. Más abajo, clientes. Ah, de aquí me creo. Ay. Está creado, ¿no? No. Eh, sale Pérez y Soto, Juan López Vega. Ya crees. Y hace un rápido. Movimiento en venta, ¿cierto? No. Abajo. No, no, no. Pinche, no salga de ahí, de esa pantalla. Baje hacia abajo de la misma página. Ahí, baje. Ahí dice nuevo. Claro, ya. Ay, que tengo que llenar mis datos. Ahí, ahí llene sus datos. Ya. Deje de comprar. Y no se olvide que todos los que tienen bordes naranjas, los tiene que llenar, ¿ya? Eso, profe. Llenar. ¿Qué me falta que nos ha mostrado? Profe, ¿me podría aceptar del computador, por favor? Déjeme ver porque no la veo, no ha llegado todavía. Ah, ya. Gracias, profe. Cuando aparezca, la acepto. Todavía no ha aparecido. La señorita Marcela Garrido, ¿está por ahí? Sí, profe, aquí estoy. ¿Puede mostrarme su boleta? Es que no sé, no, todavía no entiendo cómo hacerla. Porque antes le dije que no había estado en la clase anterior. Ya, entonces vamos a, vamos a, entre, comparta y los demás compañeros le van a ir explicando. Entre, comparta, por favor. Un momento, podemos cierra el de Santana. Un ánimo, que te mató, Santana. ¡Reciércate, que te duele la espalda, que no haces nada! ¡Atención! ¡Atención! Gracias. ¿Quién está pendiente que me pueda mostrar la boleta? Yo montré la clase anterior, pero ahora creé otra con los productos que vio la semana pasada. Ya, porque vamos a hacer una tarea con eso ahora. Tengo que hacer una tarea, así que ahí vamos a aprovechar de verla, ¿ya? Yo le voy a... Ya, entremos entonces, muéstrame. Ya. Compartan. Ahí se ve, profe. Sí. Ya está empezando a compartir, ya. Dele hacia abajo. Para poder ver la boleta. Perfecto. Un poquito más abajo para ver el total. Ya. Súper bien. Ahí realicé dos. Ya. Bien. ¿Alguien me falta que muestre la boleta? Porque necesito que todos sepan. Es la compañera que faltó la clase anterior. ¿Alguien me acepta la la entrada del al Zoom? Ya. No, porque como ya ya había todo. Sí. Perfecto. Usted no estuvo en la clase pasada, ¿cierto? No, estuve. Ya. Vamos a esperar. Yo le voy a pedir a los compañeros que le vayan ayudando. La señorita Javira Sepúlveda. ¿Está por ahí? Sí, profe. Aquí estoy. ¿Puede ayudar a la compañera a que se cree como cliente, cree un artículo y emite una boleta? Ya, profe. Ningún problema. Ya. Entonces, nosotros vamos a mirar el resto como usted le instruye. Usted sabe que una de las mejores formas de aprender es enseñar, ¿cierto? Profesor, si me equivoco, ¿me pone un uno? No, 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 no. Dele no más. Dele no más. Ya. Primero que nada, tienes que crearte como cliente. ¿Sabes crearte como cliente donde fontana? Sí. Ya, créate como cliente. Ay. Espérame, espérame. Ventas. Almación, espérate, que se me puede dar el computador como siempre. De ahí sí. Ventas. Clientes y productos, ¿no? Sí. Clientes. Y ahí pones nuevo. Te tienes que crear con tus datos. En código va a mi root, ¿cierto? Sí. Tal cual como lo hacíamos el semestre pasado para crear clientes, lo mismo. Solamente hay que ver con tus datos personales. En giro, ¿qué le pongo? Cualquier cosa. Puede ser almacén, fábrica de sueños, lo que tú quieras. Sigla. Una sigla tuya, MG. MG. Tu dirección o cualquiera. Ya, mi dirección. Teléfono. Teléfono. ¿Y ahí en ciudad? Y los demás datos, grabar. Grabar. Ya. Aceptar. Ya. Ahora que ya está creada como cliente, ándate a configuración. Configuración. Te vas a... Compra y venta. Abajito. Ahí está. Ahí está. Local. Arriba. Nuevo. Nuevo. Código local. Descripción local. Pone local. En ambos. Arriba. Código, en vez de tu root, poní local. Y en descripción, local. También. Ya. La cuenta de negocio, que sería la cuenta de ventas. Y la bodega de despacho, bodega central, también sale creada. Vuelve de nuevo. Configuración. Ahí está. Ya. Grabar. Ahora, ándate de nuevo a ventas. Compra y ventas. No. Ventas. Ahí está. En configuración. Ándate a ventas. Artículos. No. Arriba. Cliente y producto. Ahí. Artículos. Ya. No tiene ningún cliente creado, así que vaya a crear el de prueba. Pone nuevo. Código. Código. A. 1001. Creo que así era. Calmecha. Perdón. Tiene que ir a configuración y configurar el formato del inventario. ¿Se acuerda? Ahí. Ya. Sí. Vaya configuración. Sorry, ándate de nuevo a configuración. Ya. Y el formato de inventario. Pero compra y venta. No, inventario. Ah, eso mismo. Inventario. Abajito. Más abajito. Más abajito. Ahí. Ahí está. Inventario. Configuración de inventario. Así es. ¿Artículo? Artículo. Ya. Ahora sí. Número de niveles. Tiene que salir cinco. No, uno. Uno, uno. Uno. Número de niveles. Arriba, mira. Uno. Ahí. 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 Dale click. Ahí donde dice, número de nivel donde sale un tres. Pínchale. Ahí ya. Y ponele uno. Ya. Baja hacia abajo. Vea el largo de niveles. ¿Cuánto le apareció? Falta eso. Ponerle cinco al largo de niveles. Donde dice tres. Arriba. Me salieron mucho. Ahí. Cinco. Ahí. Ahí. Ahí va cinco. Perfecto. Ahí quiere decir que el código va a tener cinco números. ¿Cierto? Perfecto. Ahora sí. A grabar. Le falta todavía la cuenta. ¿Cierto? Ahí. Un poquito más abajo. ¿Dónde? Ah, bajito. Ahí. La cuenta de venta. Ahí. La cuenta tiene que ser cliente o cliente boleta o cualquiera. Seleccione ahí una cuenta. Eso. Ahí. Los clientes nacionales tiene. Clientes boleta también. ¿Cuálquiera? Cualquiera. Cliente, pues. Esa misma. En el código doble clic. Y ahora sí grabar. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Yo puedo ir a la venta. Me faltaba eso. Artículos. Cliente y producto. Artículos. Ya. Es nuevo. Ahora sí. A, donde dice código A1001. Ya. Descripción. Artículo de prueba. Ya. Descripción detallada. Artículo de prueba. Baja más para abajo. Fíjate que el diga peso y unidad. La moneda de venta, peso. La unidad de medida de venta, unidad. Ya. El precio de venta, ponele 100 pesos. Abajito, donde dice precio de venta. Abajo. Ahí dice precio de venta. Ahí está. Precio de venta. Ya. Ahí le poní 100 pesos. Ya. Ahora, grabar. Sin el símbolo peso. Porque lo detalla completamente de fondo. Y ahora está grabando. Listo. Ahora, te vas a ventas. Abajito, aquí mismo. Ya. Aquí. Ahí, mira. Pero eso de nuevo. Ya mira ahí. Dónde dice ventas. Informe de. No, todavía no te sale. Ventas múltiples. No, listado de documentos. Ahí. Estoy empezando a aplicar números con uno. Y ahora sí, nuevo. Tanto con tus datos. Ruth. No sé si está bien. Aquí donde dice Ruth o nombre. Voy a poner tu inicial. Y te va a salir el cliente. Ya. Condición de pago. Contado. Ponés contado y te va a salir abajo. Con mayúsculas. Ahí. Vendedor. 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 Ahí. Ya. Abajo. Te dice producto. Producto. Abajo. Ahí. El código que te di. A1001. Ya. Donde te dice cantidad. Al otro lado. Cantidad. Ya. Ahí va a poner. Diez unidades. Ya. Enter. Ya. Ahora sí. Hacia abajo. Factura. Ventas. Ventas. Sí. Listo. Así se crea la boleta. Lo cual es medio complicado. Es cosa de práctico. Como que se volvía. Más fuerte. Gracias. Sí, pero ya. Mira. Ya teniendo los artículos creados. Ya después más fácil de emitir boleta. Ya tenéis configurado lo que es el de venta. Súper bien, señorita Javier. La felicito muy bien, señorita Marcela. Ya jugamos uno que me equivoqué muchas veces. No, no. Está súper bien. Ya. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a pedir que ustedes creen una boleta, pero ya con más artículos. Por ahora se la van a crear ustedes. Y después les voy a pedir que creen distintas cosas. Que creen otro local de venta, que creen otra bodega y que creen otros elementos. Ya. Vamos a partir por ahora. Les voy a pedir que creen. Esto les voy a pedir que creen. Ah, no lo compartí. Creen una boleta con los siguientes artículos. ¿Ven el Excel que tengo puesto ahí? ¿Sí? Ahí sí lo fue. Ya. Entonces aquí van a crear una boleta con 100 de esos artículos. Con 50 de esos artículos. Y con 50 de esos artículos. Y se las tienen que emitir ustedes mismos. Pero déjenme tomar una foto porque yo los tengo ingresados los artículos, pero para tomar las cantidades. No hay problema. Si las voy a dejar puestas ahí, lo que pasa es que les voy a dar hasta las 10 y media para que los creen los artículos y emiten la boleta. ¿Ya? Son las 10 y 7. Tienen hasta las 10 y media y yo los voy a dejar puestas ahí. ¿Ya? Ya, profe. Lo que pasa es que voy a dejar de grabar estos 23 minutos para que después no vean una pantalla 23 minutos cuando estén estudiando. Entonces, suspendo la grabación y la reactivo a las 10 y media. ¿Les parece? Ya. Entonces, una vez que lo tengan hecho, vamos a revisar la boleta. Vamos a primero ver cómo la hicieron y después vamos a ir viendo la creación entre todos. ¿Les parece? Ya. 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 Gracias.